En la ciudad de Reynosa, esta tragedia ha pasado Por rencillas personales, Alfonso Cano han matado Alfonso estaba en su casa, corriendo llega a Portino Acabo de ver hermano, a David y a Seferino Andaban en la parranda, David, Peña y Seferino En una cantina estaban tomando copas de vino Alfonso le dice a Vega, cuando estaban frente a frente Vengo a arreglarse, Seferino, lo que tenemos pendiente Se salieron a la calle y sus pistolas sacaron Seferino cayó herido, varias balas le pegaron En eso salió David, con su pistola en la mano De diez certeros balazos, le quito la vida a Cano A Monterrey el herido, lo lleva en aeroplano Y al cementerio llevaron el cuerpo de Alfonso Cano En China y general bravo, la gente es muy vengativa El valiente que a otro mata, siempre paga con su vida Producción es cero, 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 en la mejor música En la mejor música, en la mejor música Reclusorio sur famoso Ya se te acabó tu fama Ya no eres tan tenebroso Como aquel día en la mañana, cuando se fue el poderoso Alfredo Ríos Galeana Las leyes lo andan buscando Lo reclaman vivo o muerto Pero no van a atraparlo Su presencia infunde miedo Robarán todos los bancos Al fin que son del gobierno Adiós Adiós